Música Viva Jesús en nuestros corazones En la iglesia, el sacerdote muy frecuentemente nos dice Que el Señor esté con ustedes San Pablo a los corintios les decía Que la paz de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Esté con todos ustedes Los franciscanos se saludan diciendo paz y bien Y los lazayistas nuestra oración es Viva Jesús en nuestros corazones Desde el tiempo de San Juan Bautista de la Salle A través de todos los siglos Y hoy en el mundo entero seguimos rezando Viva Jesús en nuestros corazones Reflexionemos un momento sobre lo que tiene de contenido Y de espiritualidad esta bella oración Viva Jesús en nuestros corazones Por siempre Desde nuestros orígenes nos vienen expresiones como esta Que expresa muy bien nuestra identidad Para muchos lazayistas esta invocación resulta muy familiar Es el lema de nuestra vida y de nuestra misión En un reglamento del tiempo de la Salle dice Que el hermano que debe despertar a sus hermanos Dirá en voz alta de modo que todos puedan oír Viva Jesús en nuestros corazones Y todos contestarán por siempre Hay múltiples testimonios de que a través de los años Esta invocación se rezó entre los hermanos En la regla actual de los hermanos Artículo 64 dice La invocación Viva Jesús en nuestros corazones Por siempre Así como el acordémonos De que estamos en la santa presencia de Dios En ellas Los hermanos se encuentran a la vez La seguridad de la presencia Constante de Dios Y la llamada a ser en Jesucristo Mediadores de su amor Sí Que Jesús anide en el corazón de nuestra existencia Que transforme nuestras actitudes profundas Y que a través de nosotros Actúe en los niños y en los jóvenes Y en las personas que nos son confiadas El corazón es el símbolo del amor De la entrega Del compromiso Que Jesús reine en él En la meditación 85 Para la vigilia de la Navidad El fundador escribió Si quieren aprovechar La venida de Jesucristo a su corazón Permítanle que sea dueño de su corazón Que sea dueño de todo su ser En la meditación 62 El fundador escribe Que Jesús viva en tu alma Para que sea él Quien ore en ti Y te lleve a Dios Ven Jesús A poseer mi corazón A animar todas mis acciones De modo que yo pueda decir Ya no soy yo quien vivo Es Cristo quien vive en mí Que viva Jesús en nuestros corazones Nos recuerda Que todo cuanto procede del corazón Especialmente el compromiso Y la voluntad De desempeñar lo mejor posible La misión Cobran fuerza y significado Por la presencia permanente De Jesús En nuestro corazón Y en nuestro ser Sí Que Jesús viva en nuestro corazón Que su verdad Nos ilumine Que su anhelo de justicia Su lucha por la justicia Nos impulsen A trabajar Por un mundo mejor Que su amor Llene Nos llene plenamente Su amor al Padre Su amor al prójimo Su amor A nuestras familias Su amor Que tiene que llevarnos A ayudar A la gente más pobre Que Jesús Viva en nuestros corazones Que viva en nuestros proyectos Y en nuestras realizaciones Que Él esté siempre con nosotros Es lo que les deseo Especialmente para el día de hoy Que Dios los bendiga Música 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 Música